El punto donde vienen a ver los partidos de los Lakers, donde han disfrutado de noches felices y hoy pues es tristeza por la pérdida de Kobe Bryant. Hemos estado platicando con muchos fanáticos que además les menciono que muchísimos de ellos son latinos y todos tienen una historia y tienen una razón por la cual Kobe significa tanto, no solo como atleta y jugador de los Lakers, sino miembro de la comunidad. Hace como una hora platicamos con un fanático que de entrada me dijo, ¿sabes por qué lo queríamos tanto en la comunidad? Porque una vez fue a la escuela de mi sobrino y donó 20 mil dólares, perdón, de su nieto. Otra persona que decía porque simplemente era un gran ser humano. Así los fanáticos de los Lakers se siguen reuniendo, repito, muchísimos latinos aquí, frente al Staples Center, que es el corazón de la ciudad de Los Ángeles y el punto de reunión para los fanáticos del básquetbol en esta ciudad, Julio. Guadalupe, tú conoces muy bien Los Ángeles, trabajas ahí todos los días y lo has conocido desde hace mucho tiempo. ¿Cómo explicas tú lo que está a tu espalda? ¿Cómo explicas esa convocatoria que ha provocado esta lamentable noticia? ¿De qué tamaño es la leyenda de Kobe Bryant en esta ciudad? Creo que el mundo se va a dar cuenta en las siguientes horas, durante los siguientes días, lo que significa, lo que significó toda la carrera de Kobe Bryant, una leyenda, una persona involucrada con la comunidad, querido, además porque hablaba español, estaba casado con una mujer latina. Por todas estas razones era muy querido. Ahora, se tardó la gente en llegar, repito, porque era muy complicado el acceso a esta zona, pero Kobe Bryant es uno de los personajes más importantes para esta ciudad, para esta región, por lo que significó los cinco campeonatos, un atleta que jugó toda su carrera con los Lakers de Los Ángeles y por lo involucrado que estaba. Los fanáticos que llegan hoy, llegan no pensando que se perdió un atleta, sino pensando o sintiendo que perdieron a un ser querido. Todas las personas con las que hemos platicado, cuando me comentan lo que sintieron, lo que dicen es que sienten que perdieron a un familiar. Y lo que estamos viendo a mis espaldas lo demuestra, nada estaba planeado, la gente se enteró de la noticia, algunos han ido a la zona donde ocurrió el accidente, donde ha estado mi compañero Edgar, y otros han llegado aquí y cada vez van a llegar más. No va a caber la gente, Julio, las calles seguramente se van a saturar a los alrededores. Aquí hay mucho control, hay oficiales de policía que han acordonado la zona con cercos para tratar de controlar a la multitud que está llegando poco a poco. El acceso es un poco difícil. Pueden escuchar nuevamente una de las porras que han ido durante las horas. Empieza y se va esa porra, MVP, jugador más valioso. También de repente la gente grita COVID. Y poco a poco se va a seguir reuniendo la gente, la gente que pueda acercarse. Te repito, esta zona en el centro que tiene un poco de difícil acceso. Nuevamente empiezan los gritos. Así las cosas en el Stateful Center. Julio, te dejo para que escuchen la porra. ¡Abi, Abi, 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 Abi! Bien, Guadalupe Venegas, vamos a estar regresando contigo más adelante para seguir hablando de lo que ocurre a las afueras del Stateful Center en una tarde complicada porque ya veíamos, hoy se celebran ahí los Grammy. MVP, el jugador más valioso, fue en 2008, ¿cierto? 9 y 10. ¿Corrijo? En el 2009 y 2010. 2009 y 2010, el jugador más valioso. Permíteme que hablemos de este mensaje de Twitter. ¡Abi, Abi!